Esta es una historia sobre una broma. Alice vio que su papá tenía algunos dulces. ¡¿Qué? Papá está dormido. Alice está tratando de llevárselos. ¡Oh, no! Papi tiene el control de los dulces. Papá está dormido y Alice está aburrida. Ella tiene una idea de un juego muy divertido. ¿Cuál es? Un set de maquillaje para niñas. ¿Qué va a hacer Alice? Alice va a maquillar a su papá. Un ojo, el otro ojo. Papi no siente nada. Está profundamente dormido. Ahora puso maquillaje en sus mejillas. Ahora un poco de pintalabios. El primero es amarillo. No se ve bien en él. Tomemos otro. El rosa tampoco funciona. Probemos el verde. Ese tampoco. Veamos el morado. ¡Qué mal! ¿El naranja? No, a ella no le gusta. ¡Ah! ¡El rojo! ¡Este es perfecto! Ahora veamos las pestañas. ¡Guau! No pueden faltar. ¡Le quedan geniales! ¡Muantelful! ¡Qué asombroso! ¡Muy brillantes! Ahora necesita una corona para completar el look. ¡Todo listo! Ahora Alice va a despertar a papá. Él necesita ver lo guapo que está. Alice rocía un poco de líquido sobre papi. A papá no le gusta que lo rocíen. Papá decide alcanzar a Alice. ¡Oh, papá, ten cuidado! Los juguetes están dispersos por todas partes otra vez. ¡Qué está viendo papá! ¡Su cara toda maquillada! Mientras papá mira su cara, Alice se apresura a tomar sus dulces. ¡Qué idea tan brillante! ¿Ella se esconde de papá? Pero papá sabe exactamente dónde encontrarla. ¡Por supuesto! ¡En su habitación! ¡Ahora la atrapará! ¡Sí! ¡Lala! ¡Papá! ¡Papá! ¡Te ves muy cansado! ¡Necesitas descansar! ¡Mira lo cansado que te ves! ¡Tienes razón! ¡Trabajo demasiado! ¡Ven conmigo! ¡Cuidaré de ti! ¡Primero ropa cómoda! ¡Y una banda para tu cabello! ¡Justo lo que necesito! ¡Upsis! ¡Tu cabello luce muy mal! ¡Necesitas una mascarilla de huevo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Una, na, na, na! ¡La, la, 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 la! ¡Por favor, cuidado! ¡Oh! ¡Upsis! ¡Ahora debemos esperar! ¡Perfecto! ¡Tienes muchas ojeras! ¡Au! ¡Y tu piel no se ve bien! ¡Au! ¡Necesitas una mascarilla facial! ¡Ahora! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Cinco minutos! ¡Vuelvo enseguida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Te llamaré luego! ¡Oh! ¡Qué ocurre con tu cara! ¡Ahora necesitas refrescarla! ¡Wow! ¡Aquí está la mascarilla para refrescar! ¡Espera! ¿Estás segura? ¡Soy una profesional! ¡Ah! 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 ¡Tu cara se congela! ¡Ahora hay que calentarla al sol! ¡Listo! ¡Ah! ¿Qué ocurre con mis ojos? ¡Estoy ciego! ¡No veo nada! ¡Ah! ¿Por qué eres tan miedoso? ¡Oh! ¡Relájate! ¡Puedo ver de nuevo! ¡Oh! ¡Necesito descansar más! ¡Ahora un relajante masaje! ¡El mejor masaje en nuestro spa! ¡Por favor, ve con la señorita Eva! ¡Ya se la despl... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ya se la desplando! ¡Ya se la desplando! ¡Ya se la doy todo! ¡Ya se la desplando! ¡El toque final! ¡La cereza del pastel! ¡Esta! ¡La, la, 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 la! ¡Se ve genial! ¡Hora de irse! ¡Ahora yo estoy cansada! ¡Qué bien se siente! ¡Estoy más descansado! ¡Muchas gracias! ¡No, gracias no! ¡Te haré una factura! ¡Estoy esperando! ¡Está bien! ¡Aquí tienes! ¡Ahora me tomaré una foto! ¿Qué le pasó a mi cabello? ¿Qué le pasó a mi cara? ¿Me hiciste pagar por hacerme esto? ¡Alice! ¿Qué tiene? ¡Es la última tendencia! ¡La fiesta es hoy! ¿A dónde va? ¡Papá, necesito un nuevo vestido pronto! ¡Rápido! ¡Yo también, yo también, yo también necesito un vestido! ¡No tengo dinero! ¡Me pagan mañana! ¡Buscan en sus propios guardarropas! ¡Tengo una idea! ¡Qué bonito! ¡Otra vez! ¡¿Eh?! ¡Aprende de mí! ¡Qué fácil! ¡Yo también puedo hacer uno! ¡Je, je, je! ¿Debería hacerlo con esto? ¡No lo sé! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Yupi! ¡Go! ¡Qué hermosa! ¿Tengo tanto estilo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hago un vestido? Creo que lo tengo. ¡Eres tan divertida! ¡Guau! ¡Esto es lo que necesito! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo hice un vestido tan bonito? Yo también quiero uno. Ahora me haré uno con estilo. ¿Qué? Creo que haré algo mejor. No es muy fácil moverse con este vestido. Creo que no puedes vencerme. Me haré otro vestido. ¡No, no, no! ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Go! ¿Cómo lo hizo? ¡Quiero un vestido como ese! ¡Ahora haré el vestido más hermoso! ¡Ahora estoy a la moda! ¡Sí! ¡Mi idea es la mejor! ¡Ya vi! ¡Tú no sabes nada! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es mío! ¡Yo lo encontré! ¡Dámelo! ¡Hey! ¡Esos pantalones son míos! ¡Guau! ¡Son míos! ¡Míos! ¡Dámelo! ¡Yo los vi primero! ¡Yo los encontré! ¡Mío! ¡Dámelo! ¿Qué? ¡Ya sé lo que voy a comprar en lugar de vestidos! ¡Oh, oh! ¡Sorpresa! ¡Cucú! ¡Yami! ¡Helado, helado, helado! ¡Vengan por sus helados! ¿Podría darme un helado? ¡Pues claro que sí! ¡Ok! ¡Delicioso! ¡Aquí está tu helado! ¡No, gracias! ¡Si no lo quiere, me lo comeré! ¡Helados, helados! ¡Deliciosos helados! ¡Vengan y compren los mejores helados del lugar! ¿Cuál es el helado más delicioso? ¡Este! ¡Me lo llevaré! ¡Gracias! ¿A ti? Debo lavarme las manos. ¡Guau, helado! ¿Puedo comprar uno? ¡Aquí tienes! ¡Oh, no! Creo que cambié de opinión. Es mi helado favorito. ¿Puedo? ¡Claro! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Qué veo! ¡Un rival! ¡Hola! ¡Vengan por sus helados! ¡No! ¡Tal vez eso! ¡La la 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 la! ¡La la la! ¡Oh! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Déjame ayudarte! ¡No necesito tu ayuda! ¡Estoy muy sucia! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vámonos! Si tú lo dices... ¡Mira! Mi ropa está limpia. La tuya también tiene que estar limpia. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Go! Ahora será mejor que peines tu cabello. Ok. ¡Se ve bien ahora! ¡Lo más importante! ¡Una sonrisa! ¿Una sonrisa? ¿Como esta? ¡No, no, no! ¡Así no! ¡Así! ¡Bien! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Sí, lo hice! ¡Helados! ¡Vengan por ellos! ¡Los más ricos helados! ¡Helados! ¡Vengan a probarlos! ¡Oh! ¿Sabes qué? ¡Los compraré todos! ¡Wow! ¡Todos! ¡Gracias! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡No! ¡Mi espejo! ¡Ahora necesito un espejo nuevo! ¡Necesito un espejo nuevo! ¡Págalo! ¡Págalo! ¡No tengo dinero! ¡Niña! ¡No necesito dinero! ¡Necesito dulces! ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Yo sé dónde está la reserva de mi papá! ¡Yipi! ¡Lo siento, papi! ¿Con esto bastará? ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Necesito trabajar sobre mi apariencia! ¡Oh! ¡Primero necesito cambiar mi vestido! ¡Y ahora peinar mi cabello! ¡Wow! ¡Es hora de maquillarse! ¡Muah! ¡IBO! ¡Muah! ¡Me veo hermosa! ¡Muah! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¡Aquí! ¡Ten! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Ten! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¿Dónde está mi belleza? ¡Me veo tan vieja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Acaso alguno funciona? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ocurre con este espejo? ¡No entiendo qué ocurre con esta tienda! ¡Oh, no! ¡Mi nariz! ¡Mi cabello! ¡Mis ojos! ¡Los dulces son muy malos para tus dientes! ¡Mira qué miedo me da! ¡Ah! ¡Es tan horrible! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¿Dónde están mis dulces? ¡Ah! ¡Oh, Alice! ¡Alice! ¿Dónde están mis dulces? ¡Alice! ¿Por qué estás llorando? Sabía que era puerto, pero aquí soy un príncipe encantador ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Descuida! Sé cómo ayudarte Para hacer que desaparezca, debes asustarlo, ¿está bien? ¡Ya sé! ¡Bú! ¡Oh! ¡Bú! ¡Volví! ¡Soy hermosa otra vez! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Oh! ¡Whisky! ¡Whisky! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Caramelos! ¡Hm! ¡Hm! ¡Sólo déjenme ver algo! ¡Guau! ¡Ah! ¡La cámara es mágica! ¡Ahora podré hacer magia! ¡Mmm! ¡Papi! 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 ¿Puedo tomarte unas fotos? ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Papi! 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 Está soleado, tomaré algo de sol Lluvia, lluvia, vete ya Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Papi quiere ir a jugar No te preocupes, seas feliz Ay, 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 ¿qué pasa? Papi ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué sucede? Bien, iré con la policía ¿Qué más puedo hacer? ¡Sí! ¡Se convertirá! ¡Se convertirá! ¿Qué más puedo hacer? ¡Oh, ya entiendo la razón! ¿Qué más puedo hacer? Es mi turno de divertirme Le quedará maravilloso Creo que esto es todo ¡Un bigote! ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! Bien, papi Aguarda un segundo Ya verás Vamos, Alice ¿Acaso no te gusta? Ya estuvo, Alice Ahora sí verás Estás durmiendo Bien, mi tigrita Un momento ¿Por qué estoy tan arrugado? ¡Se terminó mi juventud! ¿A dónde se fueron mis coletas de colores? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No! ¿Pero qué hemos hecho? ¿Qué hicimos? Papi, yo sé cómo detenerla ¿Cómo? ¡Rompiéndolos! ¡Sí! Oye, tenemos que acabar con esto Está bien No más bromas pesadas ¿A Alice le gusta jugar y estudiar inglés? ¡Bien por ti, Alice! ¡Bien por ti, Alice! Este es azul Este es naranja Este es marrón Este es amarillo Este es verde Y este es rojo ¡Marrón! Primero, los caramelos marrones ¡Muchos caramelos marrones! ¡Guau! ¿Y si ella se los come? ¡Ay! ¡Alice se ha convertido en un perro! ¡Azul! Ahora azul ¿Qué tipo de magia será esta? ¡Las bolas azules empiezan a caer! ¡Naranja! ¡Naranja! ¿Qué pasará ahora? ¡Oh, Alice tiene el pelo naranja! ¡Naranja! ¡Amarillo! El amarillo es nuestro próximo color ¡Veamos qué pasa! ¡Oh, bolas amarillas cayendo! Alice se convirtió en un minion amarillo ¡Rojo! El siguiente color es rojo ¡Rojo! ¡Bolas rojas! Alice tiene el bigote y los anteojos rojos ¿Verde? ¡Nuestro próximo color es el verde! ¡Alice tiene el pelo verde! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Orange! ¡Verde! ¡Green! ¡Marrón! ¡Brown! ¡Azul! ¡Blue! ¡Rojo! ¡Red! ¡Amarillo! ¡Yellow! ¡Quiero carritos así! ¡Carritos! ¡Se venden carritos! ¡Yo quiero este! ¡Este! ¡Seis euros! ¡Diez! ¡Cinco euros! ¡Pero no tengo dinero! ¿Cómo ganar dinero? ¡Tengo una idea! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Hola! ¿Qué deseas? ¡Me lo haces! ¡Oh! ¡Está bien! ¡He terminado! ¡Oh! ¡Qué corto para ti! ¡Gracias! ¡El siguiente! ¡Ah! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Ah! ¡Ahora lo haremos! ¡No te muevas! ¡Déjeme y le hago un nuevo peinado! ¡Perfecto! ¡Pequeña! ¡Esta sí! ¡Todo listo! ¡No! 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 ¡Lo intentaremos otra vez! ¡Ahora sí! ¡Todo está listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Para ti! ¡El siguiente! ¡Yo quiero unas trenzas coloradas! ¿Qué puedo hacer? ¡Se durmió! ¡No! ¡Siéntese! ¡Tome! ¡Guau! ¡Gracias para ti! ¡Ahora me puedo comprar mi carrito! ¡Tanto dinero! ¡Llévatelos todos! ¡Sí! 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 ¡Este aquí! ¡Y este! ¡Y este! ¡Y este también!